Y con el Romanti Peewee y Raquel Romero Quedarme a tu lado no me dio un resultado Y siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta que me dio más de la cuenta Si tú te quedas sin amor y es que se te es ausencia Y es que en mi corazón para tanta desilusión yo no fui viciado Si esto fue un juego debiste por lo menos regalarte el corazón de cero Y siempre fuiste tú que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Ya nada de verdad Y ahora solo un resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad no lo hubo reemplazarte ¿Quién en mí va a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Estrellas de la historia El Invencible Morenito Y Pablo Luna Y Pablo Luna Quedarme a tu lado no me dio un resultado Y siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta que me dio más de la cuenta Si tú te quedas sin amor y es que se te es ausencia Y es que en mi corazón para tanta desilusión yo no fui viciado Si esto fue un juego debiste por lo menos regalarte el corazón de cero Y siempre fuiste tú que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Ya nada de verdad Y ahora solo un resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad no lo hubo reemplazarte ¿Quién en mí va a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte ¿Quién en mí? Géerle Sebastián Tomás Lozal 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 Gracias por ver el video.